11 de la mañana, 24 minutos, seguimos aquí en La Baguala, ¿eh? ¿Por qué? Porque mañana es el estreno 21 a 15 de Fuego Sagrado por la pantalla de la tele. Y bueno, decíamos, ¿eh? Desde que arrancamos el programa que íbamos a tener un desafío para ellas, en este caso. Y ahora me vengo, me tengo que... Ahí toca hacer el click de jurado. ¡Asadores! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Chef! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chef! Muchas gracias. El desafío del día de hoy, como dice y como da nombre al programa, Fuego Sagrado. La consigna es que ustedes tienen que armar el fuego. Y para eso van a tener... Cinco minutos. ¡Nada más! Cinco minutos para prender el fuego sagrado. ¿Están prontas? ¡Sí! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! ¡No, no, no las... ¿Están prontas? ¡Sí! ¡Sí, Coco! ¡Sí, Coco! ¡Asadores! ¡Asadores! ¡A partir de este momento! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, para no traigo un poco de alcohol, aceite! ¿Qué saca la parrilla, Sangaro? Muy bien, buena técnica. ¡Al alcohol en gel! ¡Se me apaga el foforito! ¡Veo! ¡No, Laura! ¡Lucía Rodríguez! ¡Vamos a brocal que ya comenzó! ¡Mucha piña, eh! ¡Mucha piña! Eso no va a ser brasa, no te va a ser una brasa, eh! ¡Ah! ¡Que te tiró! ¡Que se me apaga el foforito! ¡Sangaro! Todavía no prendimos el fuego. ¡Ah! ¡Estamos ahí, estamos ahí! ¡Se me apaga el foforito! ¡Estamos en cuatro minutos! ¡Se me apaga el foforito! ¡Ya pasó un minuto! ¡Me pusieron en el lugar de más viento! ¡Trátenme que el viento juegue a vuestro favor! ¡Cauterucho! ¡Me dijiste que así funcionaba! ¡Me quiero matar! ¿Todos tienen foforo? Sí. No, yo tengo encendedor, Juca. ¡Te quedan tres minutos cincuenta! ¡Ay, Coco! ¡No me pongas nerviosa! ¡Me estoy quemando los dedos! ¡No veo fuego, eh! ¡Manténlo prendido, pero no veo fuego! ¡Fuera! ¡A ver si... ¡Ay, no! ¡No me prende! ¡Ay! ¡Me puse nerviosa! ¡Me puse... ¡Tres... ¡Minutos! ¡Váyate, Coco! ¡No me prenda! ¡No me prenda! Lo que pasa es que... ¡Vamos! ¡Mucho viento! ¡Ay, Dios! Pará, eh... No, es que no, si no prende esto, miráte. ¡Vamos! ¡Las nubes pasan! ¿A usted le prendió fuego? ¡No prenden los fuegos! ¡No, no, no! Pará, yo tengo fuego acá. ¡Yo tengo fuego! ¡No, no, no, no! ¡Pero no lo logro! ¡No lo logro! Pará, yo hice todo lo que me dijeron. Pero lo estás haciendo al revés. Mirá, pon esto así. Ponelo de abajo. Prendé de abajo. Ahí. Poné ahí abajo que el viento te tape. Por favor. Más rápido, más rápido. ¡Ey! Yo tengo fuego acá. ¿Esto es... Pero esto... ¡Es frío! ¡Bárbaro! ¡Tiene la oportunidad de calcarte con un fueguito! ¡No me prenden los próforos! ¡Ojo el pelo! ¡Más rápido! ¡Ojo! ¡Yo tengo fuego acá! ¡Me apagas! ¡Eso es la única madura que tiene que... Bueno, bueno, me va... ¡Me vas a gastar! ¡Metele el corazón ahí! ¡Metele el corazón! ¡Me alegra y que lo valores! ¡Vuelta, vuelta y dale que va! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos minutos! ¡Sancaro! ¡Para qué me lavé el pelo! ¡Me lo estoy armando todo! ¡Para qué me estoy tragando el pelo! ¡Ay, me quemé! ¿Qué pasó con las lucías? ¡Le estoy pidiendo, por favor, que prenda! ¡Por supuesto! ¿Qué pasó con las lucías? ¡Perdón! ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Me dio tips! ¿Qué es esto, Lucía? ¡Me dio tips! ¡Solo tips! ¡No, no me hizo nada! ¡Son tips! ¡Ella ya lo tenía! ¡Yo lo tenía! ¡Yo lo tenía! ¡Ella ya lo tenía todo armadito! ¡Chiquiline! ¡Yo ya lo prendí el juego! ¡Un poco de apoyo moral, dicen! ¡Coco! ¡Ya está, ya está! ¡Yo ya lo prendí! ¡Me parece que ya gané! ¿Por qué? ¡Ay, cómo trepen en Dios! ¡Y yo ya gané, me parece! El iniciador, este es lo máximo. ¿Qué pasó, San Caro? ¿Qué pasa, Lucía? Ahí está, ahí está. ¡Yo ya gané! Lucía. Yo no quiero decir nada, pero me parece que... ¿Y qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Ya está esto? Acá Victorio Zola, técnica de Aldo Cauteruch, que coloca el iniciador abajo. Entonces, acá tenés que tratar... ¿Viste que el viento es un factor? Participantes, ¡un minuto! ¿Y yo ya lo tengo prendido en fuego? Ya está esto, eh. No, no, esto es un incendio, que vengan los bomberos. No sé, pero mi fuego está... ¿Me traen una colita de cuadril, algo? ¡30 segundos! ¿Más acá? ¿Más abajo? ¿Más abajo? Siento como por acá, a ver si hay menos viento. ¿Viste? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Los mandan con un fósforo? ¡Ni un encendedor les dan! Sí, me traen colita de cuadril. Último, 10 segundos. ¡Pensito de cerro, algo! ¡Nueve! ¿Qué es esto, nena? ¡Ocho! ¡Oh! ¡Siete! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Merezco alta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Claro, algo! ¡Uno! ¡Manos arriba! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Cómo lo viste, Lu? Y bueno, el fuego más logrado me parece que es el del... ¡Ay! ¡Ay, Tongo! ¿Eh? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Parece que el de Victoria empezó ahora, ¿no? Victoria empezó, sí, sí. Pero bueno, acá ya tenemos hasta los leños prendidos, te diría, Coco. Yo tengo todo... Ah, pero hubo ayudita. ¿Qué ayudita? Hubo ayudina. ¡Qué ayudita! Por favor. ¡Seas buenas perdedoras, por favor! No, no, yo no pienso perder, porque no me parece justo. Yo estuve sola acá, acá a mí nadie me vino a visitar. No, yo no sé qué hacés que no tenés el panchito acá. Ya lo tendría... Tengo como para hacer. Estoy empujado. Aparte, no importa la cantidad de las llamas, sino la calidad. Esta llama no se le va a apagar, ¿sabés? Perfecto. ¿Vos vas a elegir el ganador? Sí. ¿Ya sabés? Yo voy a dar... Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un puntaje a cada uno. ¿Te parece bien? Está bien. Voy a empezar. Y no lo pueden dar vuelta, ¿eh? Lo dan vuelta cuando yo les digo. Ok. A ver si estamos de acuerdo. Bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. No lo doy vuelta, ¿eh? No, no. ¿Qué pasa, Coco? Mirá, mirá. Mirá la llama. Está creciendo. Tremendo. Y bueno, porque fue con el tiempo, ¿no? El tiempo... Acá el tiempo es un factor determinante. El tiempo es oro. Lo que pasa después, no sé, no me enteré. Yo nunca vi un fuego tan grande como este. No, este más fue más grande. Mucho. 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 Eso con Gemini, ¿no? Ahí tenemos los puntajes de cada uno. Atendeme. Muy bien. Victoria Sangano, por favor. Ay. Sí. Acérquese a la mesada. Tengo que levantar eso. Pobre, ¿eh? Pobre. Ahora perdió. Mirá. Mirá. Mirá que a fuego. Pero la hora que necesitábamos comer los comensales, mirá, otra que Pancho explotaba. Y eso tengo que levantar. Levantemos el puntaje a ver cuál es el puntaje. El fuego le jugó a una mala pasada hoy. Cuatro puntos, Victoria. ¡Cuatro! ¡Ah! Cuatro sobre cuatro. Tremendo. ¿No puedo pedir? Cuatro sobre diez. Cuatro puntos. No, pues sobre diez. Recién ahora está, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Viste que el factor, en esta competencia, Victoria, el factor tiempo es determinante. Si no, nosotros tenemos que evaluar lo que lográs en tres minutos, ¿no? Tal cual. ¡Ah! Pero nos venimos para este lado. Acá podés hacer un lechón. Sí, ahí lo único que veo, lechón, no sé con qué, solamente con papel, porque lo único que prendí fue la... No, no, está todo prendido. Coco, ya tengo braza, ya tengo todo. Tráeme mucha piña ahí. El puntaje es un... Me parece muy injusto. Un seis. Que la gente en su casa se manifieste, me parece... ¿Estamos de acuerdo, Lucía? Yo estoy de acuerdo, sí. Me parece que hay mucha piña. Utilización de piña. Claro, mucha piña. Y ahí no hacemos una braza. No, no. Imagínate querer hacer un cordero con piña a base de piña. No, no llegás, pero... Para ni a las trompadas, no tenés que agarrar el bicho, pobre. No está bien. No se me sirve para ti. Pero hay que seguir intentando, no está tan mal. Y nos vamos a la última mesada. ¿Cuánto, Lu? ¿Cuánto fue? No seas competición, Lucía. ¿Para cuánto te puseis? ¿Y a tu pa? Ah, Lu, te reayudaron, no vale, Lu. ¿No se puede con ayuda? También cuando la participante, en este caso la asadora, escucha los consejos y los capta y actúa, tiene mucho valor, Coco. Sí. Mucho. Tenemos un brazo que no puede tardar. No. Pero es el fuego más logrado. ¿Nos da la impresión? Sí, sí, sí. Ahí ya tiramos una tirita de asado. Ahí está, ahí tenemos braza. No estoy esperando acá, Carlos. ¿Y el puntaje es? ¡Ocho! ¡Para, para! Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Para el punta. Sí. Sí, claro que sí. Me quiero dedicar a mi papá, gran aseador, Fabio. Le mandamos un abrazo. Mirá. Gracias por todos los consejos y las enseñanzas de tanto tiempo. Y a mí que te ayudé. ¡Claro! Estuvo muy atento a darnos piques para... Perfecto. Perdón, chicas. Se te nota feliz, ¿eh? Se te nota. Gracias, Lu. Gracias, Lucía. Gracias, Lu. Y ahí está, el resto. Gracias, Lucía. Las esperan en el set, chicas, ¿eh? Las esperan en el set. Pero... ¿Por qué? Estamos orgullosas de que aprendimos el futuro. Yo estoy muy orgullosa. Yo te rendí con dignidad. ¿Estás feliz con ellos? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? Muy bien.